a la noche la noche a la plaza cuando inauguraron el mega ah el brujo vino las igualadas por dos segundos si yo estoy en el día de hoy trabajando cuando la día de hoy soy de trabajo parece que yo escuché que el cocolito está enfermo si? le volaron un dedo creo porque tiene azúcar gracias ayer a la mamá de José no ha seguido ya está mejor donde se mantiene pues porque gracias a Dios no le pasó el cocolito con opacolito que ganaba en cada evento dijo para pagar unos cuantos hospitales porque el programa 500 dólares por media hora creo que está vamos a luchar el lo de siempre lo de siempre de él a los niños le gusta así o no ajá es lo con lo que más ríen los bichitos ajajaja jajajaja jajajaja va gente que está el camino que pasamos aquí cada vez que venimos a ver a la niña Goyita miren eh cambroso bien todos los días vienen ustedes y yo me les pego detrás vamos a venir a celebrar los 103 años o 2 años 2 2 2 o 103 3 así dicen pase el pase si ustedes quieren creer de una mitad crean si lo que está en más es más vetera si es mayorcita si es del 18 vaya gente saquen sus cálculos del 18 para el 2022 22 22 ¿cuántos años tiene la mamá de la niña Goyita? 4 18 19 20 21 22 4 18 ¿dejeron ustedes? eso pasa cuando las personas no son normales si tiene razones no normales para hacer datos del 18 no del 2018 es que solo a él se le ocurre que la niña Goyita va a ser del 2018 solo a él solo a él porque nadie más si solo a él solo a él tiene 4 años hace poco se acaba de morir un señor y casi de la misma edad de ella ah va si 104 años hombre 102 104 va a cumplir el 23 pues todavía le están robando 2 años si todavía le dije que tiene 15 dice yo creo que 15 tengo voy y ellas me están poniendo a montar puede ser puede ser aquí es bien solo va solo los cantos de los calles cuando todo esto pasaba yo cuando niña pedir permiso cuando la Lidia me decía que si vamos a quedar sucio a mí me da miedo pasar aquí mamito yo pegaba acá senda con rato ajá yo también pero es que antes no vivía la mamita si ha sido rago a miguel si ha sido rago a miguel para que le diera miedo cuando mi mamita vivía allá nos íbamos por allá porque conocer el lugar todavía es que no conozca aún así lo que pasa lo que pasa es que yo siempre me ponía a pensar si me roban si me secuestro pero quien ella lo va a robar pues vamos a ver la casita donde vivía mi mamita ahora no creo que esté bien esa ya la tiraron cuando usted como le ocurre saber que esa casa está todavía ella de Lidia se salió de ahí y se la tiraron la casita y yo le creo más a mi que porque mi que estaba más alta hoy si le crea más a mi que le conviene o está el solar no más alta pero si lo quiere ir a ver el solar del sol vamos a ver el solar del sol se quiere ver donde ya la vamos a ver el animalista le queda bien bonito de vieille también así el sur de vieille yo parezco la señora está bueno así en día por lo que sé yo no me acuerdo cuando le dieron como el año pasado en este cuatro así peor que el año pasado los mañosos Dios guarde pero para ellos si tenían que es que va que no va que antes era como que ya de moda eso que anduvieran robando gallinas como para esta fecha y como ella ella todavía en esto entonces ella vivía ahí ella todavía podía creer ahí es una casa es que pueden venir a dejar canasta a la que pasaba vendiendo empanadas porque allá anduvieran porque allá anduvieran ajá porque trata de leche el ex de la gladi ajá aquí está la vi esa es la casa esa creo yo que es la casa que se ve desde allá ajá la casa que se ve desde allá ajá ah la de blog que se ve desde allá en mi casa ajá ajá lo quieren puede decía hola a ustedes van a estar jodiendo tienen miren aquí hace para palos de coco para cuando vengan a vender este terreno va a estar bonita aquí cuando veníamos aquí y veníamos y había milpa y decíamos nosotros que íbamos a cortar en el lote Wendy mira allá está una casita también mira allá podemos ir a las canastas también yo creo que esa no es casita yo creo que es como bodeguita para ver qué casitas pueden para ver qué casitas pueden allá vamos a salir a por la casa vamos a hacer tour vamos a hacer un tour por aquí por el arco calito como ahorita andamos grabando y solo viendo si sentamos para lo de las canastas para ver si vemos casitas que necesitan pum las apuntamos y ya un solo ya lo llevamos mañana uy está bien bonito aquí más despacio le va a hacer más daño no hace nada la teta gente no pero fíjense que esto le sirve a ella caminar despacio le ayuda a la teta sí que no camine rápido que va corriendo ahí si no pues no puede ser como frijoles que allá está la allá está la la yanil se vino adelante ya vamos ya vamos ya vamos ya vamos se vino adelante la yanil la milena y a dónde que la van a hacer la botaron ahí lo están haciendo ahí está jose no es normal miren ya hay mango ya hay mango en este palo gran susto le dice sí pues susto ya cuando lo conoció acordó cuando lo conoció jose ha dicho así los bichitos no pues quizás acordó cuando lo conoció por primera vez los bichitos así le hacen le dio gran susto miren miren gran susto le dice solo voy a decirle así no trajimos agua no trajimos agua ya aguantamos ya llegaron a la casa yo ayer le fui a meter agua a la refri y le dije porque me llena mira ya no te andas quejando que te duele la panza ni nada pero dos me tomé aquí está hasta abajo si algo así pero creo que hoy me tomé la última pastilla pero yo me tomé una corona antes no pues ya son buenas para la gastritis yo me tomé dos pero realmente para los parásitos Cindy Cindy hasta el estómago me ha bajado no pero ya no sientes que hay movimiento en su panza pero mira creo que si hubiera creo que si hubiera quedado solo con la medicina de cara sucia cree que haciendo bien no pues por el joe loco echada para allá que ajá mire hoy hoy cualquier enfermedad hace un sonate nada que para cara sucede no es por 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 hacer de menos que no se ni nada sino que que teníamos antes para echarte una panza yo vendo tengo y yo no ocupaba vea vieje miki que no me ves el cuerpo regalamela que no me ves la figura pero esa tenes que dejar y ponerte una bolsa si eh pero miki si quieres rebajar pero eso eso don joni don joni el de 4 para hacer ejercicio yo yo no me la seguí echando porque eso te agarra mucho es caliente es que eso es caliente pero no es de sudar eso te hace sudar bastante porque cuando vos me dices a ver te ha secado la crema es que mire pues no es lo mismo bajar de peso como usted haciendo ejercicio a estar tomando echándose cosas en el cuerpo no es lo mismo como mejor hacer ejercicio ayúdenle miguel que le ayude a la breta ay la breta ay dios ay josecito ay dios ay dios ya le vamos a llegar ya breta ay de él nosotros sigamos mucho aquí nosotros sigamos mi que quede porque vaya pues si nos vemos en el próximo video para ir a ver los arranques de la chela a ver como están nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo